La beba número 30 por fertilización gratuita. A casi dos años de sancionada la ley en el ámbito bonaerense en el hospital de Florencio Varela, nació la beba número 30 por fertilización asistida gratuita. La norma habilita a otros hospitales públicos de la provincia a realizar este tipo de tratamientos en caso de familias que carecen de cobertura. La verdad no tengo palabras para agradecer al doctor Serralonga y a todo su equipo porque se portaron re bien con nosotros, las enfermeras, los médicos acá, todos se portaron re bien con nosotras dos, no nos separaron en ningún momento, estamos las dos juntas. La verdad es... Linda esta última noticia, ¿verdad? Linda también está la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Para algunos seguramente los que están trabajando en la calle será calurosa porque tenemos casi 28 grados de temperatura calor. Hacia también en Córdoba, hacia donde regresamos para vivir el segundo tiempo mientras compartimos esta postal de la ciudad de Buenos Aires. 33 grados tienen en Córdoba. Se vienen los segundos, 45 minutos y lo vivís a través de Canal 7. Nos reencontramos.